Es simplemente un recuento de los últimos cinco años para evidenciar cómo los principales indicadores en los tres elementos citados nos permiten proyectarnos como una facultad consolidada con proyección en el ámbito internacional. La autoevaluación simplemente genera elementos de mejora, identificando falencias y centrándonos en las fortalezas que nos lleven a competir en el medio laboral vigente.